Las enfermedades autoinmunes son un problema de salud pública en el mundo. Son aquellas en las que nuestro sistema inmunitario nos protege del enemigo equivocado, atacando y destruyendo tejido sano por error, o alterando el crecimiento o la función de un órgano, y pueden ser desde incapacitantes hasta mortales. A la fecha se han identificado más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes, entre las que se encuentra el lupus, del que se estima que haya más de 5 millones de personas afectadas en el mundo, aunque estos números podrían ser mucho mayores. El lupus puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero es importante resaltar que las mujeres en edad fértil son las más afectadas, ya que 9 de cada 10 casos de lupus se presentan en mujeres. El lupus puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo, desde la piel y las articulaciones, hasta los riñones o el cerebro, y los síntomas varían dependiendo del paciente y los órganos afectados, desde un simple malestar y fiebre, hasta otros más específicos que pueden hacer necesaria la intervención de uno o varios especialistas. El tratamiento de lupus exige una vigilancia cuidadosa y precisa, ya que los síntomas varían en cada paciente. El tratamiento debe de ser hecho a la medida y algunos indicadores de salud en México muestran que la prevalencia de lupus es del 0.06%, con una incidencia que varía entre 1.8 y 7.6 casos por cada 100.000 habitantes por año. Pero la falta de estudios apropiados tanto a nivel mundial como regional aunado a la frecuencia de diagnósticos imprecisos en el primer nivel de atención, hacen que estas cifras no sean del todo confiables. MBM Televisión